Luego que la mayoría de las clínicas del Departamento del Cesar solicitaran mediante un comunicado el pago millonario que tienen las EPS, trabajadores de la salud de la Clínica Erasmo realizaron un plantón para exigir la cancelación de la deuda. Nosotros lo que estamos exigiendo es que nos cancelen lo que hemos trabajado. No es una petición solo de la Clínica Erasmo, es una petición de todas las clínicas y trabajadores, porque no son solo las clínicas, odontólogos, laboratorios clínicos, todos los trabajadores de salud estamos ahorita en un estado de indefección, no tenemos dinero para cubrir nuestros deberes, tanto de la empresa como personales. Entonces es una exigencia de que el gobierno haga cumplir su autoridad con las EPS y con todas las diversas aseguradoras que hay en el país. Y hasta el momento estamos en el mes de mayo, ya después de tres meses de epidemia del COVID en el país y estamos todavía exigiendo que nos paguen lo que ya hemos trabajado para poder atender los pacientes con COVID, porque es que el problema no es que no queramos atender a los pacientes del COVID, nosotros queremos cumplir nuestra misión, pero no tenemos las condiciones para soportar más, porque ya hemos hecho inversiones y todas las entidades de control pueden entrar a las clínicas, hemos hecho inversiones cuantiosas para dotar a nuestros trabajadores y adecuar las clínicas. Pero los recursos se nos agotaron y no tenemos cómo seguir comprando más elementos de protección a nuestros trabajadores. Y esa es la razón por la cual nosotros no vamos a exponer a nuestros trabajadores si no tenemos las condiciones mínimas para poder atender esta epidemia que tantas muertes ha causado dentro del sector salud en todos los países, teniendo buenos equipos. Nosotros hemos hecho unos estimados dentro del departamento del Cesar que no son oficiales, obviamente porque eso lo hemos dentro de nuestro grupo de trabajo de diferentes clínicas y prestadores de servicios de salud. Nosotros creemos que está cerca del billón de pesos la deuda de varios años con todos los trabajadores del sector salud. Estoy sumando tanto el sector público como privado, no solo clínicas, sino odontólogos, laboratorios clínicos, laboratorios de radiología, en fin, todos los prestadores de salud del sector aquí en el Cesar. Las demás IPS de Valle de Par se unirán a esta inconformidad en los próximos días y también harán un plantón en las instalaciones de cada centro asistencial. Nosotros acordamos que va a haber plantones en todas las clínicas, empezamos nosotros, pero esto va a ser diario en todas las clínicas hasta que tengamos una respuesta satisfactoria y responsable, porque es que lo que ha ocurrido hasta ahora es una irresponsabilidad del sector público, puesto que ni las instancias nacionales ni las departamentales han actuado con la debida premura que amerita la atención de esta epidemia.